Y vamos a compartir con ustedes qué es la resolución de un caso que compartíamos hace tres semanas, que sucedió en General Alvear y que generó repudio absoluto, sobre todo en las redes sociales, que se empezó a viralizar la foto, ¿no? Sí, tal cual, porque Yuma, así se llamaba, una perra que vivía en el barrio El Calden, en General Alvear, la típica perra, viste, que vive en la calle, pero que como que la cuidan todos los vecinos. Exactamente. El 21 de julio pasado apareció el cadáver destrozado, podríamos decir, estaba decapitada, había sido mutilada, le habían sacado los órganos de adentro, terrible, obviamente pixelamos la imagen, pues, bastante fuerte. Y ahí nomás todos los vecinos apuntaron a una persona que solía deambular por la zona vendiendo tortitas, por ejemplo, que es a quien vemos en imágenes, Rubén Leico, este joven que fue detenido al mismo día del hecho, el mismo día del hallazgo, el 21 de julio, y estuvo detenido hasta el martes pasado. ¿Por qué lo liberan? Porque lo condenan. Así de contradictorio como suena. ¿Admitió la culpabilidad? Él admitió la culpa, exactamente. Pasó por un juicio abreviado, él arriesgaba, a ver, tenía dos delitos, violar la cuarentena, por un lado, de seis meses a dos años de cárcel, y maltrato animal, que es una figura del Código Penal que tiene una pena bastante baja, tiene de un mes a un año de prisión. Lo terminan condenando a ocho meses de prisión, que en realidad son seis meses por violar la cuarentena y dos meses más que le agregan por lo más terrible. Y bueno, así es la legislación que tenemos en nuestro Código. ¿El móvil se conoce? ¿Por qué hizo esto? Porque la verdad que es una persona que está fuera de sus cabales. Sí, tal cual. De hecho, en la condena también se le... A ver, la prisión es en suspenso y le dice, bueno, para que no vayas a la cárcel de vuelta, tenés que cumplir ciertas normas. Entre ellas, un tratamiento psicológico, un tratamiento de adicción a las drogas, porque él, en el juicio abreviado, dice, lo hice, esto lo hice porque estaba muy drogado. Esa es la explicación que él da. También, por ejemplo, le ordenan a terminar la escuela primaria, a finalizar sus estudios primarios, que no los tiene hechos. Pero te vamos a mostrar un video que conseguimos en forma exclusiva durante ese tiempo que él estuvo detenido en el penal, porque si bien en la causa él declara, en el juicio abreviado, dice, lo hice porque estaba bajo el efecto de estupefacientes, dentro de la cárcel dio otra explicación. Mirá este video. A ver. Sí, algo, a ver, perro, para la gente, al ver. Decí tu nombre, tú. Hola, soy Rubén Leico y me disculpo por lo que hice. No sabía, pensé que era un chivo y... Nada. Pensé que era un chivo. Pensé que era un chivo, eso dice. Hola, soy Rubén Leico, pido disculpas por lo que hice, pensé que era un chivo. Se escuchan risas atrás de los compañeros de Zelda en ese momento, no sabemos si es una explicación muy en serio, un chiste, pero lo cierto es que hubo condena, hay algunas, mucha gente en realidad que está en contra, sobre todo en la comunidad de San Rafael, de General Alvear, y también ayer nos comunicamos con Azoreva, que es una asociación justamente protectora de animales, que generalmente suele ser querellante en este tipo de causas, y nos manifestaban que estaban en contra, primero por ser la pena muy baja para ellos, y después porque dicen, nadie obliga al juez que le diga que sea prisión en suspenso, por más que no tenga antecedentes, puede decir, bueno, que los ocho meses los cumplan el penal. Y ellos creen que debería haber sido así por la crueldad que representó este hecho. ¿El juez fue? No tengo nombre del juez, pero lo podemos buscar. Dale, búscalo, búscalo. De todas formas, también tenemos que aclarar que fue un juicio abreviado donde llega un acuerdo, la fiscal con la defensa, el juez lo que hace es avalar ese acuerdo. Ok, ok, ¿no estuvo presente en el juicio abreviado? Sí, él está presente, pero lo que hace es homologar o avalar el pacto al que llegan ya la fiscalía con la defensa. ¿Y hay antecedentes de otro maltrato animal en la provincia con sentencia? Sí, sí, hay muchos. ¿Te acordás Fueguito, el perro este que prendieron fuego? Fueguito y hubo de sentencia. No, también, nunca, por lo menos que yo recuerde una pena de cárcel efectiva a una persona que no tenga antecedentes, ya te lo marca la ley, porque si tiene de un mes a un año de prisión... Y otra pregunta que te hago, ¿cómo se controla esta pena que le dieron? Que termine la escuela primaria, que vaya al psicólogo, ¿quién controla eso? Bueno, existe una institución que se llama el Patronato de Liberados, justamente que está a cargo de hacer un seguimiento de que se cumplan todos estos requisitos, en este caso ir a la escuela, el tratamiento de adicción con drogas, hacer trabajo comunitario, también es otra de las imposiciones, y si no llega a cumplir uno, tiene que ir a la cárcel a cumplir el resto de la pena que le quede en ese momento. Gracias, Sebas.